Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 na Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need No for baby, every time daddy comes down I feel the love, boy, I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold, yeah Will you come let me hold, yeah Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, eh Mami, de las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro, quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala y mire, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que ir y se me fue la prisa All night long, bailando el mahomer Call my baby to me like a honor You drive me to your place I move with your d-demand, bitch I move to your d-demand, bitch Call my baby to me like a honor You drive me to your place I move with your d-demand, bitch I move to your d-demand, bitch Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una yola como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una yola como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 no ¡Gracias!